Despertarte Arte, música, diversión, cultura, noticias y mucho más En Despertarte Ya son las 8 Comenzamos Se quedan con ustedes Antonio Arellano y Juan Vázquez Amigos, buenos días, muy buenos días a todos los que nos están escuchando a partir de este momento y como cada sábado Sábado 18 de noviembre del 2023 Aquí en la Ciudad de México transmitimos a través del Grupo Orbe Tenemos como invitado al psicólogo César Romano Gómez en este sábado Doctor, buenos días Hola, qué tal, muy buenos días, pues nuevamente mucho gusto estar aquí con ustedes Gracias por la invitación y bueno, pues ahora sí que vamos a darle Claro que sí, tema de hoy Orientación vocacional, antes de comenzar si quisiera hacer un paréntesis o más bien Darle un saludo al joven Dante que estaba invitado para el día de hoy Pero por unas cuestiones de salud por parte de su mami que esperemos de pronta recuperación Le mandamos un cordial saludo desde aquí Saludos Y bueno, pues vamos directamente a lo que es la orientación vocacional Bueno, tiene sus varios conceptos, sus varios orígenes, fundamentos Pero pues básicamente orientación vocacional es una guía que ayuda o colabora porque va junto de la mano con los alumnos En este caso de grado secundaria, sí, para darles, explorar sobre sus habilidades, explorar sobre sus gustos, sobre qué les gustaría estudiar, por dónde serían mejor orientados para hacer una aportación social Qué bien, qué bien, qué bien Y pues algo tan importante, ¿no? Porque muchas veces no se tiene la idea uno como en su momento, ¿no? Cada quien no tiene la idea, ¿no? Siempre hay la idea de yo quiero ser como mi papá, ¿no? Sí, de alguna forma como el maestro, como el vecino, que de alguna forma pues tiene, existe una persona que nos va orientando Que de alguna forma nos proporciona información sobre su ocupación y que pues dice uno, pues por ahí a lo mejor es esta situación Aunque es un poco más profundo esto de la orientación Sí, más, mucho, muy complicado Más ahora porque, bueno, recordemos esos tiempos, si me lo permite, ingeniero En donde pues el que quería ser doctor, le echaba ganas, era doctor y toda su vida era doctor En cambio ahora con este mundo cambiante, pues ya debe uno también de tomar en cuenta que debe de prepararlos O si no prepararlos, por lo menos darles una orientación o información sobre la diversidad de empleos, de ocupación Que hay en el mundo y que además, este, de acuerdo al entorno en el que se encuentran Cómo poder, este, desarrollar, este, visiones para pues tener una ocupación Por ahí hay una familiar que ahorita me hace recordar, ¿no? Dice que ella siempre tuvo la idea de ser doctora Ajá Pero cuál va a ser la sorpresa que mi tío en aquel momento Le dice, ¿sabes qué? La carrera esa no te la puedo pagar Dice, es muy cara Es muy cara Y pues búscale otra cosa que te guste Estamos hablando ya de una persona ya de edad ahorita, ¿no? Claro Y este, pues ella se abocó a las letras Ah, mire, qué cosa tan… Y destacó completamente diferente, ¿no? Sí, ajá Eso es lo que le iba a ayudar, este, a manera de comentario, este Cómo, este, puede cambiar la idea, ¿no? O otra, nos vamos a los extremos Una joven, pues ya señora, ya ahorita en la actualidad también Estudié tal carrera porque mis papás me dijeron que estudiara eso Pero en realidad a mí no me gusta eso Sí Y tienen el título, doctor Dice, pero no, eso no me gusta a mí O sea, lo hacen por complacer Eso lamentablemente sí es de alguna forma agobiante para la persona Sí, sí Que se convierte, que ha tenido la oportunidad y se convierte finalmente en algo que no le gusta ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí, por complacencia, ¿no? Porque también tenemos esa cultura todavía Y pues sí, también hay que hablar de eso Es un universo de situaciones No, y son, este, personas que le digo Nos vamos de extremos a extremos Sí O sea, de una cosa a otra, ¿no? No sé, es tan, tan extenso la, la cuestión de la mente Y de la percepción de las situaciones de cada materia, ¿no? Sí Es tan compleja, como decía, es, es muy difícil Pero qué bueno que en estos tiempos se esté dando, este La orientación La orientación, sí La orientación Sí, yo a los jóvenes que se acercan, que tienen la oportunidad de, he tenido la oportunidad de que se acerquen O brindarles esta información Hago una especie de comparativo, esto es muy personal, o sea, puedo estar, este, en otras dimensiones Pero, este, yo les digo que es como una especie de buque La orientación vocacional y la vida Si bien estamos preparados para irnos a la mar, por ahí como dicen los capitanes de barcos Pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos las adversidades, no sabemos si el mar siempre va a estar en calma Eso sabemos que no es cierto, ¿no? Siempre va a estar con constantes cambios Ajá Y, pues, es precisamente de ahí en la que parto yo, como ejemplo, una cuestión de comparativo Para que se sientan acompañados, se sientan que, pues, no todas las cosas van a salir al 100% Y, y que, pues, prepararse, sobre todo para los cambios Y muchos de esos cambios nos van a ayudar a aprender sobre las adversidades Sí, mucho cuidado, este, jóvenes en la, en la elección, ¿verdad? Otro, otra vivencia más, este, de una persona que terminó, o sea, en un buen trabajo Pero, este, le preguntaba yo, bueno, ¿y cómo fue? Dice, es que aprendí de mi abuelito a hacer muchas actividades Que cuando ya vi la cuestión monetaria Dice, me llamó más eso, la atención Pero yo hubiera estudiado otra cosa Sí, 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 yo tengo un, bueno, este es el caso de una persona conocida Es más grande que yo Este, su papá le apoyó en todo Estudió lo que quería, que era, este, ingeniería mecánica Todo esto, lo estudió, todo, todo el apoyo No, se puede decir que prácticamente en cuestiones de carencias No, no las hubo, porque el papá, pues, era medio, medio Económicamente hablando, era alto, ¿sí? Y resulta que, pues, el papá le dice Tú te vas a dedicar a este negocio No, papá, pero es que yo quiero, no No hay más Te vas a uno de mis negocios, los vas a atender Y, pues, a través del tiempo Pues, el negocio no prosperó Porque, pues, al joven no No le gustó Él quería desarrollar, él quería pedir a su padre Oye, pues, apóyame para poner esta, este, algún Una cuestión relacionada con su ingeniería Este, pero, ¿no? Le dijo, para eso está el negocio Y el negocio lo vas a atender Y, pues, pues, se hizo lo que el señor quiso ¿Sí? Y, pues, realmente Aquí, esta experiencia que tengo Que es a través de los años Porque, pues, era una persona conocida a mí A vecino En aquella juventud Este Pues, no desarrolló sus habilidades Todo lo que contenía Sus conocimientos Sus capacidades No fue capaz de desarrollar Porque el negocio que tenía No tenía nada que ver Aquí Puedo decirlo Tuve, en su momento Tuve la oportunidad de preguntarle Bueno, ¿y por qué no dejaste a alguien encargado Del negocio? También Y tú te hubieras dedicado Porque, pues, finalmente El negocio que le dio su padre Que dejó En su momento fue muy próspero ¿Verdad? Pero, pues, no No sé Fue una respuesta que se quedó al aire Porque nunca me respondió Pero sí, pues, yo creo que a lo mejor También él se dejó ¿Verdad? Se dejó llevar por el mandato de su padre Sí, casi siempre ¿Verdad? No sé si la mayoría O haya Este Porcentajes Hablemos de Porcentajes ¿Cómo está en la actualidad Ahorita todo eso? En cuanto a la A la elección De los jóvenes Bueno Ha cambiado Ha cambiado En cuestión de porcentajes Me refiero A esto ha cambiado Porque en los A finales de los 90 Pues yo detecté Que muchos jóvenes Querían ser chefs No sé Por qué razón No Se disparó A mí no me A mí no me O yo no vi No pude Ver Qué era lo que los Hacía ser chefs Ajá O O al menos Querer esa carrera Sí Sí Claro que Le voy a decir una cosa A mí me dio mucho gusto Porque ya salimos del Clásico Licenciado Doctor Todo esto Pero de repente En los test O simplemente preguntar Sí Este No yo quiero ser chef Y chef Y pues bueno Yo nunca De dónde surgió Esta parte No pude Vislumbrar De qué salió Pero Yo pienso Continúan todavía Los porcentajes altos De querer ser Científico De querer ser doctor Sí De querer Este Continuar con carreras Que con Que siguen siendo Por ejemplo Abogado Licenciado en Derecho Siguen siendo Carreras muy Este Queridas por los jóvenes Sí Ajá Yo les abro de repente Campo Y si me permite El espacio de una vez Este Está abierto Igual el comercial Yo les abro el campo De que por qué no Quisen Por qué No son propiamente Tests Sino preguntas Cuando he tenido La oportunidad De darles un taller Por qué no Nadie pone Piloto aviador Por qué nadie pone Locutor ¿No? Sí Como que son carreras Que no se ven Este Como muy Prósperas A lo mejor ¿No? No sé Digo no tengo Yo ese dato Bien a bien Pero yo les propongo Este Pues que hay que ver Todo lo que El panorama Universal Que hay Que hay ahora ¿Sí? Las oportunidades Que se van dando En el día a día Este Tiene que ver mucho ¿No? Sí Tiene que ver mucho A mí me tocó De una persona Que quería estudiar Ingeniería Llegó a la facultad Pero se presentó Un trabajo Completamente Diferente ¿No? Ahorita que habla De los medios Y se fue más A los medios Y salió de la escuela Porque hubo una oportunidad De cubrir una plaza En aquel momento O sea Todo eso quedó atrás Entonces dices ¿Qué hubiera pasado Si esa persona Hubiera Logrado Lo que En mente Tenía ¿No? Claro Este De la orientación Perdón si le interrumpí Sí Ah bueno Esto de la orientación Vocacional Tenemos que tomarlo Quienes tenemos la oportunidad De trabajarla Tenemos que tomar en cuenta Que esta Disciplina Es humana Y por ser humana No es perfecta Y va a tener cambios Pero aquí tenemos que mostrar De alguna forma Información Hacia los demás Hacia quien se acerque Que Pues Todas las adversidades Que se nos presenten Tenemos que Verlas En perspectiva Y con expectativa ¿Qué espero yo Aprender De ciertas adversidades Los que se presenten? Sí ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer con eso? Sí Un ejemplo Que tengo Y que me quedó Muy grabado Hace mucho Tuve Gracias Que me llegó Esa información Lo vi en un canal Por supuesto cultural Sí En donde Un ingeniero Muy Esto sucedió en Alemania El documental Este Es en Alemania Es un ingeniero Que Pues estudió Todo fue como Muy bien en su vida Todo salió bien Estudia Su carrera De ingeniería Incluso Ejerce Su profesión Pero Le da Queda Cuadarpléjico ¿Sí? A los años Pocos años De haber ejercido ¿Sí? Y aparte de ello El documental No tengo bien El nombre Pero Habla de que Se desarrolla Por cuestiones De su Bueno aquí ya no sé Si por sus cuestiones De la misma enfermedad O por cuestiones De que no se podía mover Se desarrollaron Ciertos olores En sus corporales Entonces Pues eran No eran del agrado De la gente Obvio ¿No? Entonces Con lo poco Que podíamos ver Que era La boca Y su Este Su Su rostro Su cabeza Con eso Un poquito Le ayudaron Gente Su familia A desarrollar Un químico Un perfume Especial Para esas personas ¿Sí? Y entonces Se dedicó A hacer Ese perfume Bueno Como sabía mucho De química ¿Sí? Sí Pudo Ofrecer Ese producto Y es un producto Especial Para esas personas Esto está en Alemania No sé si Existe en México Esta situación Pero A lo que voy Es que finalmente Con Con nada Es decir De que tuvo todo En algún momento Y después Sin ningún Movimiento Corporal Siguió Continuó Desarrollando Con su Adultez Como persona Este Aunque ya no podía Moverse ¿Sí? No se decayó Entonces Para mí Ese es un ejemplo Muy importante De decir Que no hay No hay Este Una situación Que nos impida Sino que nosotros Somos a veces Los que nos impedimos La La situación No sé si coincida Pero el entorno Familiar Tiene que ver Mucho ahí ¿No? Claro No esperemos A que nuestros hijos Lleguen a cierto Nivel Para que puedan Recibir esa invitación ¿No? ¿Qué te gustaría estudiar? ¿En qué tienes Más facilidad? ¿En qué materias? ¿No? Yo creo que Sería bueno Iniciar en la casa ¿Verdad? Sí De hecho Ya actualmente Este En el sector educativo Este Se habla mucho De las barreras Que Que impiden De alguna forma La formación De De una persona De un alumno Para continuar Las barreras Pueden De hecho Iniciar Desde su salud Propia Hasta Pasando Por el entorno Familiar Social Cultural ¿Sí? O sea que De lo más pequeño A lo más Extenso O para hacerlo Más De lo más particular A lo general Y por supuesto Este La familia Es un factor Importante Para Ayudar A Atravesar Esas barreras Del entorno Y de las que Se vayan presentando Esa Esa Mencionada Comunicación ¿Verdad? Que no se da Muchas veces Es truncada No con las Debidas reglas Claro No con las Debidas estrategias ¿Qué más Podemos decir? Pues A lo mejor Aquí tenemos que Entrar en cuestiones Muy subjetivas Y que para mí Son válidas En este caso El entorno Familiar Si tiene que haber Un amor Dentro de la familia Para que se den Estos Estos Factores De comunicación De fraternidad De apoyo ¿Sí? Y que pues No necesariamente Son materiales Sino que Son más Humanistas Tienen que ver Más con el ser Humano Hay que Destacar Que Nosotros Como sujetos Siempre vamos A tener relaciones Con algo O con alguien ¿Sí? Entonces Nos tenemos que Preguntar ¿Cómo va a ser Tener esa relación? ¿Sí? Con ese objeto Con mi carrera Con mi Con una persona Este Con lo que vayan Siempre va a tener Una relación Aunque sea Estar solo Va a estar relacionado Con su soledad Porque somos seres Sociales Por naturaleza ¿Sí? No sé si está de acuerdo Con la palabra Darnos ese Gusto ¿Uso? Gusto Ah gusto Sí El gusto Es algo muy importante Porque encierra Un montón de cosas Que Cada persona Cada ser humano Podemos Gustar De un alimento Pero tal vez A usted No le guste Ese alimento Pero yo me siento A gusto Consumiéndolo Comiéndolo Igual Podríamos ocupar La palabra gusto En diferentes Este Momentos ¿No? Claro Pero este Creo que Necesitamos mucho Ejercitar La raza humana Necesita hacer Muchos ejercicios Mucha investigación Y mucha reflexión Sobre su Entorno Y a veces Esa es la parte Digamos Compleja Que Pues no Hace más difícil La elección De carrera La elección De alguna cuestión Técnica O algún oficio Porque nos distrae Este El tan solo hecho De Como le decía yo Tenemos relaciones Con el entorno El tan solo hecho De Prender Nuestro Teléfono Y ver que hay Este Gente que está Ganando dinero Por decir X cosa Sin preparación O que les faltan Muchas cuestiones Pues llamemos Educativas Formación ¿Sí? Y entonces Quieren imitar Como gana mucho Dice Ah pues yo Yo lo voy a hacer Como esa persona Y entonces Su desarrollo propio Personal Como se distrae Se va Se va alejando ¿Sí? Sí Siempre Bueno No quiero decirlo Categóricamente Pero es Es necesario En esta reflexión Que O autorreflexión Que se lleve a cabo Es preguntar Sobre todo Las expectativas ¿Qué espero yo En función De ¿Qué cosa? Es decir En función De qué Me sirve Esto Para lo que Quiero ser ¿Sí? Y ese Querer ser Bueno Esto ya se vuelve Un poco más Pues yo le diría Hasta filosófico Este querer ser No es querer ser Ya eres Ya eres Ya existes Aquí Lo que tienes que Es más bien Buscar y encontrar Lo que te gusta ¿Sí? Lo que te hace sentir Maripositas en el estómago Dando un servicio A los demás Gusto ¿Sí? Sí bueno Vamos a ponerle gusto Pero como decía yo Es un poquito Pienso yo Más profundo Porque a veces Hacemos la clásica pregunta ¿Qué quieres ser de grande? Bueno Ya soy ser humano ¿Sí? Ok ¿Qué? ¿En qué me voy a preparar? Pues a lo mejor Todavía no sé ¿No? Sí Faltan circunstancias ¿Sí? Faltan Otras cosas ¿Sí? ¿Herramientas? También podría ser No, herramientas son básicas La autoestima El autocontrol Las emociones El ser autónomo El ser crítico Actualmente ya se está dando Esta parte crítica En la educación básica Desde la educación básica Que es muy importante Para la vida Así lo considero Porque si no tiene como Este aspecto de decir ¿Qué es bien? ¿Qué es mal? ¿O qué me proporciona? Pues se sigue sobre la línea Hay una cuestión En el tema De toma de decisión Que dicen Es que si tú no decides Otros decidirán por ti Y sí es cierto Cuando deciden por uno Nos arrastran Y ya llegamos a No, pues es que siempre No quería ¿Sí? Pero pues bueno Para eso es precisamente Bueno Dentro de muchos aspectos La orientación educativa Colabora Repito Colabora A que Los alumnos Tengan la oportunidad De darse cuenta De cuáles son Sus barreras ¿Sí? Cuáles son sus habilidades Y sus capacidades Para desarrollar La carrera O la función El oficio Que deseen desempeñar Para Primero Es que la visión Que debemos de tener O así lo veo yo Probablemente Habrá quien no esté De acuerdo conmigo Y por supuesto Que está Perfecto La visión La visión que debemos de tener Es que vamos a dar Al convertirnos En ciudadanos Por la cuestión Cívica y política Que se vive En determinado país En todos los países Al ser ciudadanos Tenemos que brindarle A la población Un servicio Cualquiera ¿Sí? Y si ese servicio Aparte de que nos gusta Y de que estamos preparados Para brindarlo Nos da a nosotros Ya en la parte individual Nos deja algo Pues es muy satisfactorio ¿Sí? Es muy benéfico ¿Sí? Y así Aunque se presenten barreras Vamos a Tener la oportunidad La habilidad De poder solucionar De darle solución ¿Por qué? Porque nos gusta ¿Sí? Sí Encontrarle Ahora sí El camino a la vida ¿No? A darnos ese gusto De hacer algo Una actividad Cualquiera que sea Pero que quedemos satisfechos 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 Y aquí yo creo que Pareciera una bomba nuclear Digo Me voy Soy muy fantástico Sí Si yo estoy a gusto Con lo que hago Y lo hago bien La persona que venga a mí Se va a ir Se va a sentir bien Se va a sentir bien Sí Y es un bienestar Que va a compartir ¿Sí? Y por eso digo Es una bomba atómica Si uno hace el bien Así lo mismo con el mal O sea el mal No vayas con ese psicólogo Porque Es malo ¿No? No No me saco Que lamentablemente Esta cuestión de la De la psicología Pues no tenemos la cultura De la salud mental ¿No? Tenemos la cultura De la estética ¿Sí? Hay gente que paga más Por unas uñas Por unos cabellos Por lo que sea Que por Este Una cuestión de Salud mental Sí Sí, sí Cierto doctor Ahorita me hace recordar Ahorita que comentaba Todo esto De un amigo Que ya no vive Ah Él padeció Este La polio Ah, miren nomás En su momento Sí En su momento Este Pues ya había Este Vacunas para eso O tratamiento Y quién va a decir Que su abuelita No dejó que se terminara El tratamiento Entonces él quedó Con su mal O sea Se le desarrolló El virus Sí En un lado De su Su pierna izquierda Y cuál fue La respuesta Del papá El papá Se dedicaba A la Cuestión de Laminación Y cosas de esas No sé si recuerda Aquellos Este Canales que había En las En los techos De las casas Ah, sí, sí, sí Él hacía todo eso Entonces Él Como su hijo Le dice Papá Quiero aprender Y la respuesta Del papá Que cree Que le dijo Tú No vas a poder Hacer nada En la vida Tú Tienes que estar Bien con tus hermanos Porque ellos Te van a mantener Y cuál va a ser El resultado De este doctor Logró hacer El trabajo Que hacía el papá Nunca le quiso enseñar Cuando él Empezaba de niño A querer aprender A leer Y escribir Dice que le tocaba Cerca A un lugar Que era como Una imprenta Ajá Dice Iba yo a recoger Los pedacitos Que le sobraban Ahí a los de la imprenta Y les pedía Periódicos Y comenzaba A recortar Las palabras Le decía ¿Qué estás haciendo? Le decía el papá Dice Tú nunca vas a aprender A hacer nada Siempre vas a tener Que depender De tus hermanos Y cuál va a ser La sorpresa Doctor Que todos sus hermanos En algún momento De su vida Tuvieron que Necesitar De su hermano Se le desarrolló El Tenía facilidad Para escribir Canciones Y hay varias Melodías De él De su autoría Y aprendió Muchos oficios ¿Quién va a decir Que esa persona Que tenía Ese problema Le armaba Una rueda De la fortuna Él solito Se subía Y nomás Le iban pasando Los fierros Y él iba armando La rueda Y tuvo muchas actividades Entonces Dice uno Cómo Cómo es La vida ¿No? Todos vamos Y llegamos A un punto Hasta donde queremos Si nos vamos Con lo que nos dicen En la casa Ahí vamos A lo contrario Si nos vamos A lo que nos dicen En la casa Pues no vamos A hacer nada ¿No? Como en el caso De él ¿Qué ánimo tenía En lugar de Ni ayuda Cuando empezó A usar muletas Para poder moverse No el papá Le quebró En algún momento Las muletas Y le dijo Tú nunca vas A poderte desplazar Siempre vas A necesitar Que te lleven En silla De ruedas Y el hombre Como podía Él se arrastraba Y como podía Hacer sus cosas ¿No? Pero qué bonito ¿No? Sí Sí Duro Duro Pero este Bonito al final ¿No? Sí Es ejemplos De resiliencia De resiliencia Que contra todas Las barreras Incluso familiares Y en este caso Hasta del propio padre Que bueno Que hasta le rompía Por un lado No, no, no Lo relataba él Y se sentía Vaya En su Expresión Y todo Vaya Cómo vivió Todo eso Aquí es un caso Repito De resiliencia Y que además De dominio ¿Sí? De Del oficio De decir Este No se quedó Con hacer solamente Los canales de aluminio Las cosas de aluminio No Sino que ¿Sabe qué doctor? Este encontró Métodos De cortes De trazos ¿Quién iba a decir Que un trazo así O tantos grados O Que aunque Que no se manejaran Con precisión En el caso De su papá Dice que aprendió A hacer Cosas mucho Más difíciles De una pieza Mientras el papá Hacía Este Los recortes De sus láminas Y armaba Una situación Una Una pieza especial Ajá Él decía Yo tengo que hacer algo Que sea de una pieza Nada más Y hacía sus Con papeles Y todo Y hacía sus Este Sus bosquejos Ajá Y logró Superar Al papá Sí Aquí tenemos Se puede decir Que tenemos Un ejemplo De alguien Que no le gustaba Hacer las cosas O en lo que estaba Haciendo Que era el padre Y de alguien Que en algún momento Tuvo la Desde la visión Y la expectativa De Cómo desarrollar Y cómo facilitar El trabajo Del laminado Sí 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 Pero Este Y a lo mejor Sin preparación Pero con ganas Sí 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 Todo lo que emprendía Le digo Tuvo muchas actividades ¿No? Tuvo muchas actividades Y este Llegó a un concurso Allá en Veracruz Fue esto Concursó con varias personas Y uno que era Este Del jurado Le dijo Se llamaba Justo Figueroa Este Don Justo Su tema Está Por sobre Todos los demás Pero ¿Qué cree? No se va a usted A ganar El primer lugar De una vez Se lo digo Aquí Se manejan Otras cosas Y la preferida Va a ser Fulana Híjole Su Su gusto Y su situación Para que usted Se ponga contento Es que Se va a incluir En el LP En aquel momento Y sí Su tema Estuvo incluido En el LP Y ganó el lugar Otra persona Una mujer Pero este Le dijeron Su tema Está sobre El otro Pero aquí Se manejan Otros Se manejan Las cosas Diferentes Sí, sí Está Digo No quiero decir Que es Parte de la cultura Mexicana Pero creo que es mundial Ahora que tenemos La oportunidad De conocer El mundo A través Del internet Estoy He observado Que Unas cosas Que creíamos Muy Unos malos hábitos Que creíamos Muy mexicanos Se están dando O se han dado En otros países Pero A lo mejor Esta mentalidad De Que nos han Metido Es de decir Ah es que El mexicano Así piensa Y así actúa Pero si uno Observa El mundo No Pues sucede En todo el mundo En todos lados Pues ya ve El ejemplo Que ponía De Alemania Le iba yo a comentar Que hay un No recuerdo El nombre Que anda dando Conferencias Que también Está parapléjico Y se mete A la alberca Y todo Ah ok Más bien Que es Tiene Si 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 lo recuerdo Pero este Que hasta nada Se cambia Le da de comer A sus hijos Y todo Si Es que La Como decirlo En esta relación Sujeto Objeto Como le decía Y quiero A ver Plantearlo Ojalá Si estoy mal Alguien me corrija Muchas veces La mayoría De las veces Actuamos Conforme al ego O conforme A las circunstancias De otro No a las propias Si Es decir Por ejemplo Vamos a poner El caso Que usted dice Del compañero Que no le dieron Su primer lugar Si A lo mejor Ni siquiera Lo quería Si Él hizo Lo que tenía Que hacer Le dio gusto Hacerlo En esta cuestión De Esta ideología De meritocracia De De premio Por esto X Pues Satisface el ego Soba el ego ¿No? Le acaricia el ego ¿No? Pero muchas veces No existe Esta tal relación De decir Es que esto lo hice Por mí Por naturaleza Porque es mío Y ya que la gente Lo escuche Compartirlo Y que la gente Pues es Un agrado Diferente Pero a veces Queremos hacer las cosas Para No por Sino para Servir a la gente Pero más bien Es una especie De complacencia No No propiamente De decir A mí me complace Dar este servicio Porque quiero hacerlo Porque me gusta hacerlo Y me preparo Para ello Como le digo A veces El dominio Esta parte Del dominio De la gente Se vuelve Más Pues más importante Que el solo Compartir ¿No? Esta es la otra parte ¿No? De la relación Sujeto a sujeto O sujeto a objeto ¿Sí? Esa es la otra parte Mire nada más Sí Ya le comento Cosas que Vamos viendo De las personas Yo me ha gustado Este Observar muchas cosas Mucha gente Este Conocida Como dice Este El gusto ¿No? De De dar sus vivencias Y yo en aquel momento Como era un niño Entonces Decía Bueno Tal persona Tiene tal actividad Tal persona Vivió tal cosa Pero no porque la vivió Yo tengo que vivirla Porque muchas veces Este Se topa uno con personas Así ¿No? No No creo que de maldad O no No sé O sea Quisieran que se siguiera Repitiendo O sea Actividades diferentes Y se repitieran En otra persona Para poder hacer eso Pues no sé Debe de existir una forma De comunicárselo ¿No? Sí A la otra Y que lo acepte Y que quiera Lo asimile Lo haga propio Ajá Sí Entonces ahí viene el ejemplo ¿No? De Si Mi papá tomaba Y yo veía que le hacía mal Pues yo Voy a procurar No tomar O sea Pero es en interior De cada gente De cada persona No decir Porque mi papá tomaba Yo también voy a tomar ¿No? Esas son decisiones propias De cada persona ¿No? Sí O cómo se ve Sí Definitivamente El entorno Influye mucho Eso sí Hay que Tenerlo muy claro Sí Pero también está otra parte Que también tiene valor Que Hay personas Que Con todas las adversidades Y con todas las barreras Que se presenten Sobresale Porque Su carácter Su Personalidad Le dice Que eso no está bien ¿No? Para él Y entonces En lugar de seguir los pasos O los Hábitos Negativos Empieza a buscar En función de qué Hace las cosas Y eso Eso es muy válido Y eso a veces Pues no Ahora sí que Hay gente que pareciera Que lo trae de nacimiento ¿Sí? No Hay ejemplos Este Yo he sabido De personas Que Por decir El oficio de albañil Que es un oficio También Un gran oficio Un gran oficio Hijos de albañil Que son ingenieros Sí Que logran salir adelante Y el papá dice Mi hijo sí estudió Yo no pude Por X o Y motivo Sí Yo siempre me dediqué A esta actividad Pero mi hijo sí pudo Pero se inyecta El ímpeto Con sabiduría Y Y el Mi hijo sobresale Porque bueno Ahora sí que El ingeniero O arquitecto Ya no le ven la cara Porque ya Conoce el olor De ladrillo El olor de cemento Las mezclas Todo ese tipo de cosas Y ahora con conocimiento Lo desarrolla mucho más Ya no lo Ya no le pueden ver La cara tan fácilmente Eso es muy importante Sí Sí No Pero todo se va generando En la En el aspecto familiar Vean muchas veces Tengo yo Otro ejemplo Sí Voy a cambiar ciertas palabras Porque no se pueden decir Así al aire tan fácilmente Es una especie de chiste ¿Sí? Sí Que La maestra le pregunta Al alumno Le dice ¿Qué quieres ser de grande? Pepito ¿No? Para no Irnos ¿No? Lejos Y le dice El niño Tonto maestra ¿Cómo tonto? Sí Pero pues ¿Por qué tonto? Dice Mire Cuando mi papá Me trae a la escuela Vamos caminando Y el vecino Ya trae carro nuevo Y mi papá dice Ay ese tonto Ya trae carro nuevo O el otro vecino Ay mira Ese tonto ya hizo otro piso En su casa Ay mira ese tonto Qué pareja trae Y yo veo que los tontos Les va bien Les va bien Entonces Pues Fíjense cómo Parece chiste Pero Se asume Todo lo que Consciente o inconscientemente Transmitimos Al hijo Al hijo Hija Que Pues nos va Acompañando ¿Sí? El significado De cada palabra ¿No? En ese momento La palabra Venía a pesar Más ¿No? Sí No y pues El ejemplo Pues si yo Como no hay esta parte Pues como obviamente En la cuestión infantil No hay esta parte De discernir Pues por qué le dice Tonto ¿No? Pues si es una persona Exitosa Pues más bien Es envidia ¿No? Pero es difícil Como lo que decía Hace ratito ¿No? O sea si yo veo Que tal persona tiene Pues yo también quiero ¿No? Pero en ese querer Bueno como Viene la estrategia ¿No? Primero plantearse Cómo poder hacer Mejor las cosas ¿No? Para poder Superar Porque en todo momento Es como Hay momentos en la vida Que es como una competencia De Cuando se desea ser O tener ¿No? Por ahí alguien me decía Le comentaba yo De una persona Que vi que Con un coche bonito No recuerdo Que marca Le digo ¿Qué crees que me imaginé? Al ver tal coche Y así 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 Dice De seguro dijiste ¿Cómo no voy yo Manejando ese coche? Le digo No No tuve en mente eso Le digo Mi pensamiento fue Qué bueno que esta persona Puede tener ese coche Qué bonito Que lo tiene bien cuidado Bien conservado Era un año Un vehículo de De años pasados ¿No? Ajá Pero lo tenía de tal forma Que se veía bonito Pero no porque yo decía Que se veía bonito Lo estaba deseando tenerlo O estar manejándolo yo ¿No? Le digo No No lo sentí así Y así Tenemos que ir por la vida ¿No? Podemos ver que usted Tiene una camisa Mucho más fina Mucho mejor Y que esté muy bonita Pero no yo Desearla tener ¿No? ¿O cómo ve? Bueno mire Hace poco Me llegó una información Si no lo pronuncio mal Es el filósofo Heidegger O Hegel Hegel Que decía Que parte de nuestra naturaleza Es el deseo Y más el deseo De otros ¿Sí? Entonces ese deseo Es lo que nos ha hecho Según la teoría O según la persona Que estaba diciendo Es lo que nos ha hecho Evolucionar ¿Sí? Porque una cosa es deseo Fraterno Puede ser De distintas maneras Y otra cosa es la envidia ¿Sí? Muy diferente Entonces El deseo A la mejor Quizás De estar mejor Y en este caso Usted tuvo empatía Con la persona Que finalmente Tenía el auto De decir Pues qué bueno Que lo tiene Que lo puede Y es un pensamiento Profundo Y muy bueno ¿Sí? Finalmente Particular Muy particular Porque usted tuvo El deseo De ser ingeniero ¿Sí? Y se preparó Para ello Entonces Si hay una cuestión Evolutiva En En esa parte Entonces Pareciera Que En la teoría De esta De este filósofo Si se lleva a cabo Los deseos Obviamente Fraternos Humanos No materiales No tanto esta cuestión Material Sino El deseo De estar Mejor De lo que estoy Ahora Es lo que hace Evolucionar Al ser humano Ahí lo dejo al aire No lo sé Yo lo platico Por lo que me dije Por lo que vi Y me pareció Muy interesante Sí Como por ejemplo En la casa También Mi papá Él se abocó A la cuestión De la electrónica Pero su papá De él Era ferrocarrilero Y sus demás hermanos Eran ferrocarrileros Como mi papá Decide Bueno Aquel entonces Que empezaba La radio Decide Este Incursionar En eso Porque fue el técnico A reparar El radio Que tenían ellos Que para aquel entonces Estamos hablando De los cuarentas No era tan fácil Que una persona Tuviera un radio En su casa Sí Entonces llega el técnico Y comienza A desbaratar El equipo Y mi papá Se comienza A Como niño En aquel momento Se comienza a ver Qué cosas estaban haciendo Y le pregunta El técnico No te gustaría Aprender radio Pues sí Se ve que está interesante No sé qué edad tenía Es así No recuerdo Porque no me lo mencionó Pero este Dice Si quieres Estamos armando Una estación de radio En tal dirección Le dejó La dirección Dice Para que aprendas Si te gusta Este oficio Y de ahí Se agarró Y de eso Terminó Tenía mucha Facilidad Para todo eso Por la cosa Del gusto Lo que dice Sí Tenía gusto Por hacerlo Y habilidades Sí Y eso El gusto Quizás despertó habilidades Y quizás También despertó Las ganas De aprender Más Sobre la radio Sí Y fue como Instructor de orientación Vocacional Eso es lo que le Para allá iba yo Le van a decir Brujo Fue la orientación Sí Bueno Sí Bueno Obviamente Como llegó la persona En ese momento Y Podía haberlo encauzado Hacia otra cosa Equivocada ¿No? Claro Pero este ¿Cómo fue Este Ahora sí Que el botón Que Que encendió El radio Y sonó Sí Claro Sí Bueno Es que Como le vuelvo A repetir Esta parte De humanismo Sí Es un universo De Circunstancias Que se van presentando Y pues ahora sí Que las que uno va agarrando ¿Sí? Y si son circunstancias A favor Si son circunstancias Plenas Pues qué bueno Qué mejor ¿Sí? Que hagan las mejores elecciones Que beneficien Como decía usted Que hagan un beneficio Sí Y En Cuando He tenido la oportunidad De hablar Sobre todo En los jóvenes Con Esta cuestión de pareja Este Muchas veces Obviamente lo hablo Desde la experiencia ¿Sí? Pero pues obviamente Quiero decirles Quiero transmitirles Pues ahorrarse tiempo Y ahorrarse muchos Quebrantos ¿No? ¿Qué Qué pasa? ¿No? Vamos a hablar Los niños Los jóvenes Entre ellos Oye ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novio? Ok Detrás de la pregunta O más bien Detrás de la respuesta Positiva En su caso En el caso de decir sí Viene la otra pregunta ¿Qué expectativas tienes Como pareja? O sea Sí ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? De nosotros ¿No? No pues vamos a probar Clásico Vamos a No 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 A ver Probar Entonces ya probaste Muchas paletas ¿No? Ya en una cuestión Seria Ya en una cuestión De relaciones Este Más Íntimas Más Este Pues sí Finalmente Relaciones De amor De pasión Todo esto Sí tienen que tener Como más cuidado ¿Qué se espera De las personas? De nuestras parejas Y si No es tanto mecánicamente ¿No? Tampoco vamos a hacer Las ideas Ay no es que yo espero No no Por lo menos tener una idea De qué vamos a hacer Como pareja Sí vamos a divertirnos Vamos a cotorrear Vamos a pasar bonitos momentos Pero ¿Qué expectativas tenemos? Ay qué importante Ese Como hace rato le decía Si hablábamos de porcentajes ¿No? En una relación Antes de Que estemos juntos ¿Qué tanto por ciento queremos? Cada uno de los dos ¿Sí? Y esto abarca todo Todo lo que se desarrolla En una pareja ¿No? Sí Sí son ¿Qué tanto queremos? ¿Complacer O no complacer O estoy dispuesto ¿Qué tanto quiero yo? O estoy dispuesto ¿O no quiero? Sí Porque A esta disposición Sí En esta disposición Considero Que se van generando La realidad De la relación ¿Sí? Si Ambos tienen disposición De salir adelante De Ser mejores Lo van a lograr ¿Sí? Se encuentren Como se encuentran Mientras haya expectativas Y disposición Y bueno Otras cosas Humanistas Amor Pasión Todo Pero si nada más Hay pasión O nada más Quiero jugar O nada más Quiero ver Qué se siente Pues Ahí es donde Entra esta parte En donde bueno Ya sabré yo Si me aviento Y ahí viene La palabra seriedad Oiga doctor ¿Cómo nos comunicamos Con usted? Este Sí Les proporciono Mi número Es el 5532 849330 De preferencia En este Whatsapp Para que podamos Tener mayor contacto Pues es tan extenso Doctor Que Todo Todo es extenso Que este Y bello Sobre todo ¿Verdad? Sí Estar de pie cada día Y Y podernos desplazar Y podernos Tener muchas cosas ¿No? Que vienen muchas A ser satisfactorios ¿No? Sí Buscar la satisfacción Y generar Es muy importante Esta parte Buscar la satisfacción De uno mismo Y obviamente Inmediato Ya sean pareja Ya sean hijos Ya sean amigos Incluso ya sea Mi padre Mi madre Esa es Esa es una parte Y la otra La satisfacción social Dicen darle gusto Darle gusto Con conocimiento Sí Y a lo mejor Hasta me oigo mal Pero con intuición Sí No tenemos que esperar A veces Nada de nadie Tenemos que hacerlo Porque nos gusta Porque nos nace Y cabe mencionar Pues que yo estoy Muy agradecido Aquí con todos ustedes Porque He visto que trabajan Todos muy bien Muy excelente Y pues esto De que me inviten O de que me den La oportunidad De estar aquí Con ustedes A mí me parece Yo estoy en los cielos No pues es un gusto Como dice la palabra Es un gusto Tener gente Así que nos informen Todo de Pues en cuanto Al desarrollo humano ¿Cómo ser mejores? Pues lo poquito Que puedo compartir Que sé Y puedo compartir Y obviamente Pues todo lo que yo Expongo Está dado a críticas Para que yo mejore Claro Sí Doctor pues llegamos Estamos al final Se fue otra vez la hora Se fue el tiempo Mire Ya estamos Este Segundos de más Pero este Pues no No nos Ahora sí que no nos Desconectamos ¿No? Sí Seguimos en contacto Seguimos en contacto Y este Pues a nuestros amigos Gracias porque nos escucharon Esto fue Despertarte Arte Saludos a Antonio Que sigue en asignación especial Sí Saludos Ya esperemos que Que pronto se Se venga acá A la Ciudad de México Gracias amigos Esto fue Despertarte Arte Gracias Gracias Bien el tiempo Marca el final De este Su programa Y como dice el dicho El que mucho se despide Pocas ganas Tiene de irse No queda más Que darte las gracias Y te esperamos La próxima semana En este Su programa Despertarte En Promoestereo Punto com Ciudad de México Padres Padres Cuidado De este O Padres L silencio Suizada Pues a dared Y Madre